Anoche, frente al Leche, de visitante, el primer gol del partido del francés, Yuri Yorkaev, gol, golazo. Este hombre va a ser figura en la Copa del Mundo, Francia 98. El segundo, Ronaldinho, ahí está el festejo del francés. De tiro libre le pega al brasileño, otro golazo. Lindo goles, hasta ahora, bien por Ronaldinho. Viene el tercero, esta vez el tiro libre lo va a ejecutar, esta es la repetición del de Ronaldinho, lo ejecuta Yorkaev, el francés. Ahí va, al ángulo, 3 a 0, tres magníficos goles hasta el momento. El cuarto, otra vez Ronaldinho, ahí va, solito, en cara al arquero, y define muy bien para el 4 a 0, Mauricio Gantz, y va a conseguir el quinto a favor del Inter, caminando, ahí está, atrás de la línea de la pelota, el partido terminó 5.